Hola, amigos banderos este es el segundo video que hago, en el que muestro como es que un servidor fabrica sus golpes. Doblaremos el hilo, mas o menos a un centímetro, y le vamos a dar 7 vueltas. Este hilo es conocido, como cola de rata, y de este son 10 vueltas. Lo mas, ajustado posible. Lo mas, ajustado posible. El top, es para asegurarnos de que no se suelte. Lo mas, ajustado posible. Lo unimos con hilo, a la tela. Bueno amigos, eso es todo, hasta pronto.